Temporada de Narcisos Capítulo 11, parte 2 Vamos con la carta de Susana Marlowe 24 de octubre de 1922 Querida Candy, esta es la segunda carta que te escribo a lo largo de los años y seguramente será la última. Si estás leyendo esto ahora, debo estar en un lugar que espero sea mejor que este mundo, en el que he experimentado tanto dolor físico que me ha dejado agotada y abrumada. Estoy segura de que Terry estará a tu lado en el momento en el que esta carta llega a tus manos. Incluso en ese momento en el que escribo mientras él se encuentra en esta misma habitación leyendo distraídamente, sé que dentro de tu corazón él está contigo. Ha sido así durante los seis años de nuestro largo compromiso. Desde que regresó a mí su palabra y su presencia están aquí conmigo. Pero su corazón permanece en ese punto de Indiana donde te encuentras. No me tengas lástima, Candy. A estas alturas he llegado a acostumbrarme a su indiferencia. Sin embargo, al principio no fue así. Tuve la esperanza, como te escribe alguna vez, de que su corazón tarde o temprano cambiaría y empezaría a quererme. Pero todas mis esperanzas se han desvanecido. Quisiera poder decirte que si no hubiese sido por esa terrible enfermedad que está por cortar mi vida, él podría haber aprendido a corresponder mi amor por él. Mientras los años pasan separándolo más y más de ti. No obstante, ahora que estoy por encontrarme con mi Creador, ya no puedo seguir engañándome. Así viviéramos por décadas y envejeciéramos juntos, sé con seguridad que será lo mismo, él permanecerá enamorado obstinadamente de ti, incluso aún más. Ya que su amor por ti parece creer en profundidad cada día. Pero no pienses, Candice, que lo que tengo resentimiento por su incapacidad de amarme como yo hubiera deseado que lo hiciera. Por el contrario, estoy sumamente agradecida por su benevolencia y por quedarse conmigo incluso si solo le inspiraba lástima. ¿Acaso mi patética pasión despierta desprecio en tu corazón? No me importa, he sido lo suficientemente feliz, con los pocos restos de afecto que él me da. Lee bien ahora, señorita Andri, y después decide cómo vas a juzgarme. He vivido en el cielo solo con haber sido... con saber lo mío. Aunque fuera solo ante los ojos del mundo y no en la realidad, en este pequeño atisbo de gloria, me he regocijado de mi mayor pecado ha sido que yo he sido feliz mientras él ha sido un miserable. Y su olor no ha sido indiferente para mí. En mi pasión egoísta, ya que ahora debo ser honesta conmigo misma, y darle el nombre adecuado, no dude en mantenerlo lejos de ti, sabiendo que la separación le causaba un gran dolor. Desearía tener tu fuerza y generosidad para liberarlo. Pero me temo que no estoy hecha para tareas tan heroicas como tú, señorita Andri. Así que aun cuando algunas veces pensé que era mejor dejarlo ir contigo, siempre acabé manteniéndolo atado a mis caderas, siempre fue así desde el inicio. Desde que me puse los ojos en él la primera vez que vino a las oficinas de Stratford, decidí que estaría conmigo el resto de mi vida. Estaba tan decidida que no dudé en mentir, hacer trampa y planear toda clase de tretas para alcanzar mi objetivo. Robar tus cartas fue solo una de las muchas cosas que hice. Cosas que ahora me hacen sonrojarme por la vergüenza. Creo que es necesaria una explicación en este punto. Una vez fui al antiguo departamento de Terrence para avisarle que habría audiciones para la producción de Romeo y Julieta. En esta ocasión, mientras subía por las escaleras del lugar, su casera me confirmó una carta que apenas había llegado para él. Era tu carta, estaba loca de celos al descubrir que ustedes escribían. Así que guardé esa carta y las semanas siguientes me debatí entre romperla en pedazos o devolverla a su propietario legítimo. Por lo menos en esa ocasión terminé haciendo lo correcto, pero aún, con mala intención, cuando finalmente le entregue tu carta, también le confesé mi amor y le rogué que no continuara su romance contigo. En mi arrogante corazón creí que mi belleza y la pasión de mi confesión serían suficientes para que su amor por ti se tambaleara solo. Fui una tonta. Él respondió con fría compasión como el caballero que siempre ha sido. Rechazó. Respetuosamente, mis amores, si tomó tu carta en las manos como si se tratara de una joya preciosa. Salí corriendo llena de lágrimas. No me detuvo. Me sentí tan humillada que en el mismo lugar juré que lo alejaría de ti a toda costa. Fue después de ese instante que soborné a su casera para interceptar la mayoría de tus cartas. No todas, para no levantar sospechas. Sin embargo, aún cuando apenas recibía cartas tuyas, su pasión por ti no disminuyó y yo me sentí perdida. Después ocurrió el bendito accidente. Sí, evento bendito que me permitió ganártelo. Me avergüenza admitir esto, pero esa ha sido la única forma en que he considerado todo el asunto. Cuando te despediste esa noche en el hospital apenas podía creer que en verdad lo estaba dejando en mis manos. Superó mis sueños más locos. En esa ocasión me pediste que lo cuidara a un paso de la tumba. Debo confesar que no cumplí mi promesa. Él no ha sido feliz por años. Me temí que algún día pudiera reaparecer a nuestras vidas y reprocharme por no cumplir con mi palabra. Si lo hubieras hecho, no hubieras sido capaz de contestar. Y lo que es peor, no hubiera tenido poder para retener a Terrence para que lo sepas. Estoy segura de que aún cuando está ligado a mí por su sentido del honor, si hubieras querido solo hubieras tenido que tomar los dedos para tenerlo arrodillado a tus pies. Sin embargo, nunca apareciste ni siquiera una vez en todos estos años. Solo tenías que tronar los dedos y le estaría a tus pies. Como lo he dicho ya, ya no estoy orgullosa de lo que hice. Sé que la mayoría de la gente, si supieran mi historia, me condenaría. Pero solo yo comprendo mi propia debilidad. Simplemente no tuve la fuerza para vivir sin él. No obstante, sé que mi pasión por Terrence me equivoqué mucho sobre ambos. Si pudiera reescribir esta historia, como lo hago con mis obras, cambiaría la mayor parte del argumento. Creo que regresaría al primer acto y convertiría a Susana Marlowe en una trágica heroína que queda en un segundo plano desinteresadamente dejando a los desafortunados amantes solos. Pero mis decisiones propias en la vida realmente me convirtieron en la antagonista de esta triste historia. Ahora, mi vida está llegando a su final, no me quejo. Pero creo que está muy bien. Porque mi existencia solo arruina la vida de Terrence. Cuando me haya ido, sé que correrá hacia ti. Sé porque he averiguado que todavía está soltera. Y algunas veces me pregunto si es porque todavía lo amas. Espero sinceramente que así sea. Él se lo merece. Le pediré a mi madre que se ponga en contacto contigo tan pronto Terrence case contigo para expiar un poco más mis pecados. Quiero devolverte las cartas que robé. Le he confesado todo, Candice. Te agradezco tu amabilidad hacia mí. Y lo único que me podía faltar hacer para cerrar esta carta es rogarte que me perdones. Ten por seguro que cuando expire, bendeciré tu nombre, sinceramente tuya, Susana Marlow. Cuando Candy terminó de leer la tortuosa carta de Susana, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Apenas podía contener el túmulo de emociones que eran de naturaleza tan compleja como nunca había experimentado. La vieja imagen que mantenía de Susana Marlow se desvanecía lentamente en su cabeza desde que Terrence había revelado. En parte su vida con ella, su opinión había cambiado dramáticamente. Sin embargo, conocer el corazón de Susana al leer las confesiones era algo que iba más allá de los límites de su entendimiento. La fe de Candy en la humanidad casi se desvanece en ese momento. Sentía lástima por la total falta de autoestima y dependencia de Susana. Pero también estaba enojada, enojada a morir por la osadía de Susana o robar sus cartas, más aún el reconocimiento abierto de la mujer de estar al tanto del sufrimiento de Terrence. La enfadó completamente, había estado en manos de Susana liberando de su miseria, pero no lo hizo. Sin embargo, tal vez la parte de la carta que le había provocado mayor conmoción fue la convicción de Susana. De lo que le hubiera podido pasar si Candy se hubiera atrevido a reaparecer en la vida de Terrence. Si hubieras querido, solo hubieras tenido que tronar los dedos para tenerlo arrodillado en tus pies. El peso de esas palabras abrió los ojos de Candy a una realidad que nunca había considerado en su dimensión total. Anteriormente, sin saberlo, Candy había cometido el mismo pecado. Había estado en su poder poner el fin al dolor de Terrence. Y no lo había hecho. Avergonzada por darse cuenta de esto, rompió a llorar amargamente. Enterrando la cara en sus propias manos, y de esa manera le encontró su esposo. ¡Santo Dios, Candy! ¿Qué pasó? Preguntó él corriendo a abrazarla. ¿Qué pasa, mi amor? Dime. Dime algo. Ella quería explicarse, pero por un buen rato los sollozos salieron de su garganta alarmándose aún más. Terrence miró alrededor. De la habitación hasta que vio el paquete con el papel marrón desenvuelto y los sobres rosados regados en la isla de la cocina. ¿Qué es esto? Preguntó y Candy se volvió a ver qué estaba hablando. Llorando aún suspiró internamente. La joven hubiera querido ocultarle todo, no queriendo liberarlo con pensamientos sobre el pasado desafortunadamente, ya que el secreto era imposible. Candy supuso que el único acercamiento posible al tema era la verdad. Me dieron este paquete hoy en la noche, cuando salía del palco al final de la obra, empezó a decir ella con voz rota. Las alarmas de Terrence se encendieron, pero no dijo nada, dejándola continuar. Me lo dio la persona más inesperada. ¿Qué es? Dijo él, impaciente. La señora Marlow dijo ella, anticipando la reacción de Terrence. Por mil demonios. Exclamó incapaz de evitar la grosería. Dije que era algo de Susana, le había pedido que me entregara, explicó Candy notando que Terrence se había puesto primero pálido y después rojo por la indignación. —¡Maldita mujer! Escopió Terrence amargamente, meneando la cabeza con incredulidad. Tenía que actuar dramáticamente hasta el último minuto. —Vamos, Terry, no te enojes, en verdad no vale la pena. Trato de calmar su creciente ira. —Aún así te hizo llorar, cariño —insistió él, secando sus lágrimas con sus manos. —Estoy bien, Terry. Solo me sorprendí de descubrir el contenido del paquete y ya lo viste. —Preguntó volteando a ver la lis, la isla tras su espalda. —¿Qué es todo esto? —preguntó él en voz alta, incapaz de esconder su desconcierto cuando reconoció finalmente los sobres rosados que ella acostumbraba a usar. —Esas son tus cartas, Terry —explicó ella—, las que nunca recibiste. —Pero todas estas cartas no puede ser. Esclamó Terrence arreglando las cartas selladas. —Una por una, viendo la fecha de los timbres y rozando su propio nombre y antigua dirección, escritos claramente con caligrafía de Candy. —Nunca, nunca me llegaron. Tú, tú me escribiste tanto, querida. —Sí, ya te lo había dicho. Nunca supe cómo había sido que tantas se hubieran perdido. La respuesta es que Susana las guardó. Dejó una carta, póstuma explicándolo todo y de cierta manera disculpándose. Concluyó Candy señalando la carta de Susana que se encontraba en la mesada. Terrence vio la escritura de Susana en los papeles blancos y su expresión se volvió oscura. Conociendo la mente trastornada de Susana, Terrence comprendió que había sido víctima de su traición desde los primeros momentos de su romance a larga distancia. En condiciones normales, Terrence se hubiera embarcado en uno de sus arranques de ir al descubrir la jugada sucia de Susana. Sin embargo, viendo lo molesta que parecía estar su esposa, optó por hacerse cargo de su sufrimiento. Tomó la carta de Susana y en silencio la rompió en pedazos. Una vez que se había hecho cargo de la ofensiva misiva, juntó todas sus cartas y las tomó con la mano. Con su mano libre abrazó a Candy contra su pecho desnudo y la besó en la frente. Las leeré mañana, murmuró él con los labios aún sobre ella. Por el momento ven conmigo a la cama, querida. Quiero dormir un poco más contigo a mi lado, ¿quieres? Candy asintió en silencio, caminando hacia su recámara. Con el brazo de Terrence sobre su hombro, Candy hizo su mejor esfuerzo para ignorar los pensamientos oscuros que comían su corazón. Una semana después del estreno, los Graham habían establecido una rutina cómoda. Candy hacía algo de trabajo voluntario en la Cruz Roja dos veces a la semana. Tenía que usar el nombre falso y siempre iba de su casa al hospital escoltada por el señor Barbera. Para evitar reporteros. Era un poco molesto, pero lidiaba con ello, sabiendo que era parte del precio que debía pagar. Por ser la esposa de una celebridad. En las tardes en que no trabajaba, iba al teatro con su esposo. Algunas veces veía de nuevo la obra desde su palco. Otras se quedaba tras bastidores. Los colegas de él se acostumbraron a su presencia, ya que era discreta e incluso los ayudaba. Más de un miembro de la compañía se preguntaba cómo era que una mujer tan encantadora se hubiera enamorado de un hombre como Graham. Pero todos ellos estaban agradecidos por su presencia, que parecía ponerlo a él de un humor más amigable. En las mañanas, Terrence dormía hasta la tarde, pero Candy no podía seguirlo. Sus años de experiencia trabajando con los niños. Le habían entrenado para levantarse temprano, así que cuando no trabajaba como enfermera, le gustaba pasar la mañana con la señora Omalei. Había descubierto que la señora disfrutaba de su presencia y ambas sostenían una buena conversación. Una de esas mañanas, mientras ambas mujeres trabajaban en la cocina, la señora Omalei se atrevía a preguntar algo que le quemaba la punta de la garganta. Señora Graham, empezó la mujer. ¿Usted conoció a la señora Marlowe y a su hija? Sí, señora Omalei, ¿por qué lo preguntar? Respondió ella, apartando las zanahorias que estaba rebanando. Debe perdonarnos a Roberto y a mí por haber hablado de esto a sus espaldas. Él me dijo que la señora Marlowe se acercó a usted la noche del estreno del señor Graham. Ambos estábamos muy intrigados sobre lo que esa mujer pudiera haberle dicho a usted, especialmente cuando no la conocía. O era lo que creíamos. Candy se tomó un segundo para escoger cuidadosamente lo que iba a decirle a su empleada. Bueno, sucede que sí las conocí, inició ella tratando de sonar lo más casual posible. Sin embargo, para ser honesta, nuestro encuentro fue muy breve. Solo hablé un par de veces con la señorita Marlowe. Y por lo que hace su madre, suele haber visto una vez antes de la otra noche. La señora Omalei hizo una pausa. Siendo bastante mayor, la mujer comenzaba a comprender muchas cosas sobre sus patrones. El ama de llaves había leído en el periódico que la señora Graham había conocido a su marido desde el colegio. El señor Graham había vivido por años con una prometida a la que evidentemente no amaba entonces. Dos años después trajo a la casa a una esposa por la que obviamente estaba perdidamente enamorado. Encima de todo, la antigua, prometida y esposa actual se conocían. Era fácil adivinar la existencia de un triángulo amoroso que había sido ocultado discretamente. Roberto me dijo que le dio un paquete a usted, continuó el ama de llaves. Sí, era una carta póstuma que la señora Marlowe escribió para mí. Si ese es el caso, señora Graham, debo advertirle que no crea nada de lo que esa chica le haya dicho. ¿Por qué lo dice? preguntó cana intrigada por lo firme de la señora Omalei. Bueno, señora Graham, viví por algún tiempo con esas mujeres Marlowe. Me contrataron de planta porque la señorita Marlowe necesitaba ayuda especial, o eso pensaba. Pude decir que me familiaricé con sus modos, era una niñita linda y embustera. Y su madre, dijo el ama de llaves enfáticamente, mientras pone los ojos en blanco, con menosprecio. Suena como si no le agradaran, sugirió Candy, haciendo su mejor esfuerzo para manejar el asunto con gracia. ¿Cómo podría? dijo la señora Omalei con un suspiro. Si me permite decirlo, creo que la señora Marlowe estaba demasiado interesada en el dinero del señor Graham. Para mi gusto, él era muy generoso. Esas mujeres vivían con una comodidad por la que debían haberle besado los pies en agradecimiento. Sin embargo, la señorita Marlowe siempre se quejaba con el señor Graham para obtener más y más. Como si esa gran casa que había comprado para ella no fuera suficiente. Era una casa bonita mucho más grande que este lugar. Realmente me dolió ver como esa tirana abusadora abusaba del señor Graham. Él es un buen hombre y el mejor patrón que haya tenido. Ya veo. Apenas pudo contestar Candy, sin embargo, la señora Omalei no necesitaba que le animaran para continuar con su discurso. Además, la señorita Marlowe era una chiquilla malcriada. En el cuerpo de una mujer ciertamente estaba encaprichada con el señor Graham, pero no creo que él le agrade mucho su afecto. Por años me pregunté cómo podía él estar en esa relación. Luego llegué a la conclusión de que le tenía lástima por el accidente y todo eso. ¿Sabes, señora? Pensar que ella solo era su huésped o algo así, ya que nunca se casó con ella, pero ella actuaba como si fuera su esposa, ordenándome y gritándome cuando no hacía nada lo que ella quería. Además, si puedo añadir, ella nunca cocinó para él, ni revisó siquiera ni sus camisas estaban bien planchadas. Nunca hizo nada de lo que se supone que una esposa debía hacer por su hombre. Roberto y yo tuvimos muchos momentos agrios con esas señoras. Solo nos quedamos porque nos agrada el señor Graham. La rabia de Candy hacia que las mujeres Marlowe... La rabia de Candy hacia las mujeres Marlowe y también hacia la mismísima. Creció más al escuchar la señora O'Malley, sin embargo... Ocultó bastante bien sus emociones. Siento mucho escuchar eso, señora O'Malley, pero aprecio su lealtad hacia mi marido, dijo ella, tratando de cerrar el incómodo tema. Gracias, señora. Dejó sintiendo el ama de llaves, pero entonces, como si no hubiera terminado de hablar continuo con su historia. Cuando el señor Graham nos dijo que dejaría su casa para la señora Marlowe y que viviría en otro lugar, Roberto y yo nos legamos a permanecer con ella. Así que nos ofreció este trabajo sin condición. Por el que no me tengo que quedar aquí los fines de semana o en las noches, me sentí afortunada. Después, cuando me llamó para decirme que se había casado, debo confesar, señora Graham, que me asusté. Creo que entiendo su miedo, contestó Candy con una sonrisa triste, sintiendo lástima de la buena mujer. Después la conocí a usted y no lo podía creer. Los periódicos dicen que usted es una dama muy rica, pero no lo parece. Quiero decir, usted es una dama, pero no una tontita presumida. Usted es una gran señora y una muy buena esposa para el señor Graham. No quisiera que nada de lo que esa chismosa le hubiera escrito la molestara, señora. Muchas gracias, señora Omalei. Aprecio sus amables palabras. No se preocupe acerca de la carta. No, no decía nada serio, pero ahora debo apurarme. O el estofado no estará a tiempo, ¿cierto? Y Candy trató de poner su mejor sonrisa. Y el ama de llaves, pensando que había cumplido con su deber, obedeció a su patrona sin hacer más comentarios. Candy regresó a su tarea cortando las verduras para el estofado mientras la señora Omalei salía de la cocina para empezar a limpiar. A pesar del intento sincero de no ser caso a las palabras de la ama de llaves, éstas solo habían echado leña al fuego. Mientras más descubría cerca de la vida de Terrence con Susana. Menos pude entender porque su esposo no le tenía rencor por haber renunciado a él. La mañana del doce de abril, Candy se levantó con náuseas. Se levantó de la cama y fue a la cocina para hacerse un té de regaliz para calmar la sensación incómoda. Mientras hervía el líquido caliente en la taza, vio el reloj de la cocina. Eran las seis de la mañana. Como era domingo, quería pasar más tiempo en la cama tras tomarse el té. Solo esperaba que el mareo desapareciera. Con pasos perezosos sorbiendo el té, muy lentamente regresó a su recámara. En la cama, Terrence permanecía profundamente dormido. La luz rosada del amanecer empezaba a filtrarse a través de las cortinas. La joven se acercó a la ventana de la recámara abriendo los paneles para respirar la brisa matutina. Pensó que algo del aire fresco le haría sentirse mejor. Una vez abierta la ventana. Candy se acordó de qué día era. Era Pascua. Mientras se daba cuenta de la fecha, por ver los narcisos floreciendo en la meseta de terracota, le hizo sonreír. Se sentó en la silla del jardín que tenía en el balcón para contemplar las delicadas flores con forma de trompeta. El aroma del té calmó su estómago revuelto. Mientras repasaba sus planes para esa mañana, esperaba que pudieran llegar a una misa más tarde. Estaba decidida a no perderse el servicio de Pascua aun cuando tuviera que arrastrar a Terrence a la iglesia. Candy se rió perceptiblemente ante la idea. Tras vivir con Terrence por tres meses, sentía que su corazón se empezaba a acostumbrar a su presencia constante. Era una familiaridad dulce y reconfortante, una felicidad pacífica que ella no había sentido antes. Un estado completo de plenitud se imaginó que era lo que la gente le llamaba felicidad. La mayoría de las historias de amor parecen terminar en ese momento, con la protagonista logrando ese estado y volviéndose aburrida para el lector. Sin embargo, Candy no podía decir que la vida de Terrence fuera aburrida en público. Era un hombre mayormente circunspecto y sereno. Pero con ella podía ser tan divertido como ella quisiera. En un par de alborotadores disfrutaban al máximo sus momentos juntos, tomaban las largas cabalgatas en el club campestre. Salían a caminar en el Upper East Side o se quedaban en la casa leyendo y escuchando música. Lo que hiciera que hicieran juntos lo disfrutaban y se reían muchísimo de principio a fin. Por supuesto que debían hacerlo dentro de los límites de sus compromisos laborales. Y evadiendo a los omnipresentes fotógrafos, pero todo estaba bien para ella. Además, estaba el tema de su recién descubierta intimidad tras casi cuatro meses de compartir su cama. Ella entendió que se había casado con un amante diario. Con hábitos demandantes y dominantes, su comportamiento en la alcoba tendía a ser predecible por lo que hacía su intención última al poseerla. Pero impredecible estilo y aproximación, ella no podía quejarse. Para un hombre de sus preferencias, pensó sonriento. Era muy frustrante tener que saltarse una semana cada mes. Candy no podía detener el curso de la naturaleza, ¿o sí? Los pensamientos de la joven se congelaron en ese momento. Oh Dios mío, ¿cuándo fue la última vez que sangré? Se preguntó frunciendo el ceño. Nos vemos en el siguiente episodio de Temporada de Narcisos. Dios me las bendiga. Lo que me motiva a hacer fanfics de Terry son los comentarios y los likes. No se les olvide activar la campanita. De esa manera me apoyan. Dios los bendiga. Las chicas de Albert me apoyan un poquito más, por eso me gusta más hacer Albert. Apóyenme mucho más en las historias de Terrence para que me provoque. No es que no las disfrute, pero a la gente lo que pida, ¿no? Dios me las bendiga y discúlpeme por haber hecho el capítulo tan cortito. Nos vemos en la siguiente parte. Dios me las bendiga. Son maravillosas, especiales, únicas e irrepetibles. Y les deseo mucha paz, prosperidad, salud y que tengan un día magnífico, espléndido.